El día de hoy conoceremos al gato banana ¡Y estamos chicos! ¡Soy el gato banana! Mezclaremos a un montón de gatos banana y a un montón de dogues para conseguir el mejor ejército Tenemos a un montón de gatos transformados y ganamos re fácil amigo Además veremos todos los memes del gato banana Mira van a comprar doritos, es su pareja, no, no quiere doritos y se va a poner a llorar Deja tu like para más Y aquí estamos chicos, soy el gato banana cracks Vamos a ver si llegamos al nivel máximo en este juego y a ver todas las evoluciones del hombre banana Al parecer esto es un meme chicos Vamos a ver si podemos mezclar a los personajes Y desbloqueamos un aguacate pero de gato O sea son gatos disfrazados al parecer Esto es muy raro pero ahora vamos a descubrir los secretos de este hombre plata No es un hombre es un gato, el gato plátano amigos Vale vamos a transformarlos todos en aguacate Y el aguacate si lo mezclo sale el gato zanahoria Esto está muy raro chicos pero bueno A la batalla a ver Vamos a la guerra Destruimos al gato banana y luego hay un gato musculoso chicos Pero Dego ha ganado Siempre tenemos que ganar eso ya lo saben chicos Y como pueden ver ya estamos para el nivel número 2 Pero antes vamos a revisar esta zona que dice Morphoon Aquí podemos reclamar los videos de este meme que se ha hecho muy viral del gato banana chicos Necesitamos mucho dinero para ver todos los memes Y así poder ganar Así que tenemos que desbloquear estos secretos Del gato plátano amigo A ver aquí hay challenge Dice desbloquea el nivel 7 Ok tenemos que unir creo a 7 plátanos O desbloquear ese nivel Pero bueno tenemos un spin Vamos a crearlo chicos El spin de la suerte A ver que me dan Vale me dieron 5 cartas que supongo que son 5 soldados de estos gatos Así que vamos a la guerra chicos Tenemos que reunir a todos los gatos Eh banana Los gatos banana Y tengo igual que conseguir las llaves Tengo dos llaves Pero porque él tiene dos gatos musculosos y yo no chicos Ah mira que tengo arque Ah que son otros arqueros Miren Wow Tenemos más gatos plátano para sumar A ver cuántos gatos plátano hay aquí Hay dos Vale tenemos los aguacates Y lo que me faltaría es Ah que puedo comprar más de estos chicos Y los voy a sumar A ver Mira sale otro musculoso Un gato musculado chicos Más gatos musculosos Más poderosos A ver mezclamos las zanahorias No teníamos las zanahorias Oh Sacamos el gato limón amigos Vale déjame que sumo esto Sumamos a estos dos chicos Y me dan un gato futbolero al parecer Bueno nos vamos a la guerra entonces Tenemos a un montón de gatos transformados Y ganamos re fácil amigo Así se hace chicos El problema es que quiero mucho dinero No sé cuánto me van a dar Pero bueno Creo que necesitaba 10 mil de dinero Y aquí por reclamar esto Me van a dar nada más 500 No Soy muy pobre chicos Tal vez mientras más avancemos Más dinero podemos conseguir Porque cada de estos memes Son 10 mil de dinero No sé si serán videos chicos No puedo ver A ver reclama Que yo tengo que ver el video Para que me regalen Los 10 mil Chicos es el meme Del gato El gato está triste Y el otro gato Lo golpea al tigre chicos Es el primer meme Que desbloqueamos Y se pone a bailar aquí el gato Esto no tiene sentido La verdad amigo Pero hemos sacado ahí Ah que hay que ver un anuncio también Oye pero este es un desfile de modas Que clase de anuncio es este bro Es un juego de modas Del Skippy the Toilet Que se transforma en los hombres cámara Amigo ya no saben que juegos inventar Vale con eso desbloqueamos 10 mil de dinero Al ver el primer meme chicos Vamos a ver absolutamente Todos los memes son bastantes Porque realmente estoy interesado En saber la historia De Banana Espérate aquí se llama Banana Series Banana Series es un meme Como el Skippy the Toilet Pero obviamente no tan famoso Entonces vamos a ir recolectando más De estos gatos bananas chicos Y ya tengo 3 llaves Con las 3 llaves Vamos a obtener mucho poder Y mucho dinero también Y vamos ahora si a obtener Los últimos Mira porque no hemos visto Ni siquiera las cartas chicos Que podemos desbloquear aquí Un montón de personajes Hasta sacar al gato tomate Creo que sería el gato tomate Y luego de arqueros también Tenemos que desbloquear Absolutamente todas las cartas Y lo vamos a hacer bien fácil Porque tengo mucho dinero Y solo hay que ver los memes Para poder conseguir dinero chicos No era tan difícil Vamos a mezclar los aguacates Las zanahorias Los limones Y tenemos una nueva carta No este ya es el gato tomate Entonces el último debe ser El gato calabaza No puede ser chicos Eso va a estar complicado Vamos a sacar al último personaje Y obviamente aquí vamos a comprar A ver todos estos Mira los ruidos que hacen Están bien raros chicos Bueno vamos a mezclarlos a todos Vamos a mezclar acá Mezclamos las bananas Aquí estamos los aguacatitos chicos Excelente La zanahoria Vale ya tenemos otro de estos Vamos mezclando por aquí chicos Excelente Tenemos dos de estos Vamos a desbloquear un nuevo Oh es otro Skibidi football No pero este no es un Skibidi Es un perro Si es cierto este no es un gato ya chicos Los gatos son entonces las frutas Y las verduras Pero los perros se cambian Nada más la camiseta chicos Pues nada nos vamos a la guerra Vamos a la guerra Perros y gatos unidos Para enfrentarse amigo Vale ahí recolectamos mil de dinero Y mira ya tenemos los cofres Podemos abrir tres cofres Oh perfecto sacamos mucho dinero ahí chicos Excelente ya tenemos 22 mil de dinero Wow Vale miren me causa curiosidad Porque todos estos son los videos Del meme del gato Y yo pensé que había Yo pensé que había que pagar Para ver los memes Pero no Podemos ver los memes gratis Y me dan dinero Y mira Está ahora haciendo ejercicio El gato Banana chicos Oh my gosh Que le está llamando la perrita amigo Al dogue perro No se quedó con la pesa En el cuello chicos Se puso a llorar El gato este siempre llora chicos Pero tiene poder con la Con las lágrimas La pesa salió volando amigo Del gimnasio Wow Que rayos A ver quiero ver este Que me causa Me causa curiosidad este Se ve raro Está tomando vacaciones La banana El gato banana No Lo han despertado chicos No Porque está triste No Se le cae todo Al pobre gato No Se le cayó el helado También No Va al gym No Pobrecito No Salió volando Llegó a la luna Bueno Con eso tengo bastante dinero Vamos a desbloquear Nuevos gatos banana Con todo el dinero Que hemos sacado Chicos Mira Ya tenemos un montón De gatos banana aquí No quiero perder a ninguno No He perdido a uno Pero tranquilidad Vamos a mezclar A todas estas bananas Hasta conseguir El nuevo limón chicos A ver ¿Cómo hablan los gatos estos? Vale chicos Tenemos ahora El nuevo Limón El tomate Y vamos a desbloquear Uno nuevo chicos Es el gatito Pera Wow Ese es nuevo amigo No lo teníamos Y ahora vamos a desbloquear Un arquero nuevo De estos perros A ver Ay ya no me queda más dinero A ver si alcanzo A desbloquear uno nuevo chicos No estoy seguro eh Mira tenemos otro de estos Wow Ahí está A ver tenemos este Oh Vamos a desbloquear uno nuevo chicos El nuevo dog Un perro super más poderoso brody Vamos a la guerra Vamos Tenemos que ganar eh Esto es muy fácil Para Dego Mira 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 Los derrotamos bien fácil chicos El nivel 7 completado Atentos amigos Esto de level rise No sé que es Pero creo que Por pasar de nivel Podemos ir reclamando bonus ¿No? Reclamamos ahí 2400 de dinero Perfecto chicos Vale y aquí habían challenge ¿No? Pero hay que desbloquear eso después Al nivel 7 Miren Están en los toilets chicos El gato No me lo puedo creer Ah que hay que enfrentarnos A ellos Ay no chicos Ahí perdí bastantes gatitos Pero tranquilidad Vamos a A sacar uno nuevo Bueno es verdad que no vimos El video chicos No vimos el meme Para recolectar dinero A ver si me alcanza Para sacar uno nuevo Creo que no chicos No Vale por eso tenemos que ver Los memes chicos Hay que ver los memes Tenemos que ver el otro El que sigue Brodies Para poder ganar Aún así ganamos Porque soy el más poderoso El gato banana Vamos a ver amigos El meme Creo que quedamos en el cuarto Mira aquí está El gato banana Viendo tiktoks Amigo Viendo youtube Que se suscriban a Pautube Ah no no A GigaDogue Y Pautube que es Es como youtube Que rayos Se va a hacer videos Comiendo Oh El gato va a crecer No Por hacer videos De comida chicos No Que paso No Va a explotar Oh Se hizo gigante El gato banana Amigo No Pero que ha pasado Se puso a llorar de nuevo Al llorar Se hace más pequeño Chicos No Pobre gatito No Se quedó llorando amigo Pobrecito Ya hemos desbloqueado Cuatro memes Y faltan todavía Creo que faltan Seis más Que tenemos que ver Vamos a ver este de una vez Chicos Ok Este no lo hemos visto El gatito Mira Está Ah Que es Que es un llavero Y se fueron a llorar Eh Eso era el meme Pues nada amigo El video más corto Y por eso me dieron Diez mil más de dinero Y ya tengo veinte mil Así que con eso Tenemos que desbloquear A un nuevo gatito Banana Vamos Que se puede chicos Yo sé que si podemos Desbloquearlo Deja tu like Para que el Diego Pueda desbloquearlos A todos Mira ya voy eh Creo que quedábamos Muy cerca De desbloquear Un nuevo banana Una nueva fruta banana O verdura A ver chicos Ahí lo mezclamos Mira Tenemos dos zanahorias Mezclamos esto Ay no Necesito otro De esos Tomates amigo Uy pero Ya se vuelven más caros A ver Mezclamos No chicos Ya no tengo más Para mezclar Pues nada Nos vamos a la guerra Destrozamos a todos los doggues Y los gatitos Y amigo En todo siempre ganamos Está muy fácil esto Vamos a ver Ahora si desbloqueamos El nuevo nivel A ver Podemos empezar O no Ahí está chicos Miren Tengo que mezclar Creo a todos estos Ay no Lo hice bien chicos No Me faltó mezclar Al otro Pero aún así Puedo con el Gatito tomate Si Ganamos el nivel Bonus amigo Muy bien Y tenemos otro spin Para darle chicos Quiero un spin De mucho dinero Todo mundo dejando un like Mira 19 mil pesitos Si Con eso vamos a poder Desbloquear bastantes Personajes después chicos Y vamos a ver El siguiente meme amigo A ver Luego de ver eso Vamos a ver Aquí el gatito Está llorando Vamos a ver ¿Por qué llora? ¿Qué pasó amigo? Está en su casa Oye Este está hecho En el Roblox ¿No? No El gatito está cagando No ¿Qué pasó? Los fantasmas Se puso a llorar Like and subscribe To help banana cat In 3 Like Deja tu like Para salvarlo ¿Qué pasó amigo? Lo salvaron Siempre termina con esa canción What? ¿Qué rayos? Miren Ya tenemos 38 mil de dinero Uy Con eso vamos a sacar Al nuevo gatito Chicos Ay No se me laggeó Por eso no pude sacar No Estoy re mal amigo Necesito muchos likes Para poder ganar Con el gatito Este El gatito banana Vamos a llegar a la zona final Y nos vamos a enfrentar a todos chicos Vamos que se puede Vamos que se puede Listos Vamos bro Mira Vamos a desbloquear uno nuevo Van a ver ustedes Mezclamos estos Tenemos las zanahorias No Me falta otro Pero tengo mucho dinero Ay no Ya no me queda nada de dinero amigo Están más caros ahora los gatos Vale Mezclamos las zanahorias Los limones Atentos Vamos a sacar uno El gato pera Más el gato pera Sale El gato kiwi O melón Es un kiwi o es un melón No lo sé chicos Tenemos un nuevo gato Creo que es un kiwi chicos Si se ve como un kiwi Y vale Vamos a desbloquear otro perrito Vamos a la guerra amigo Le damos duro Tenemos que desbloquear más perritos Para la siguiente Degoboom ha ganado como siempre Oh No puede ser Que tengo para abrir cofres Mira 22.000 de dinero 2.800 No A ver Saqué como 30.000 de algo No Excelente chicos Y esto de level rise Es para desbloquear Ah no niveles Pero hay que ver anuncios chicos No quiero ver anuncios Vamos a ver un meme chicos Ok Prefiero ver un meme Que ver un anuncio A ver El siguiente meme Está llorando aquí El gatito banana Si pero este está Este está hecho ya Como en el roblox Mira van a comprar doritos Es su pareja No no quiere doritos Se le va a poner a llorar Siempre llora amigo Like y suscríbete Para que no llore El gatito banana Le dio los doritos Siempre nos salva Ese gato Perfecto amigo Muy bien Ya tenemos 40.000 de dinero Así que nos vamos Con el gatito banana Vamos a desbloquearlo todo chicos Aquí volamos Ay no perdí a un gatito Tranquilidad chicos Tenemos aquí Una llave Aquí tenemos que volar Excelente No Tenemos que enfrentarlo A los esquivirigatos chicos Ya pero tranquilos Tenemos que sumar Y restar Ahora no voy a seguir Con los gatos Porque a ver De los gatos Hemos desbloqueado bastante Miren Solo nos faltarían 3 Y luego Lo que nos faltan Son los perritos Así que vamos a sacar Más perritos Ok chicos Vamos a comprar más de estos Para poder sumarlos A ver si A ver si se desbloquea Uno nuevo eh Porque está difícil Pero vamos que se puede chicos A ver Compramos dos Ya no me queda más Ahí me queda Para otro Vale Excelente chicos Vamos a mezclar estos Ya estamos chicos Faltaría mezclar este de por acá Vale Ya no me queda para mezclar más Pero tenemos Los aguacatitos Los gatitos estos Dos zanahorias Tenemos un gato limón Perfecto A la guerra chicos Vamos a ganar Rapidísimo Brody Perfecto Vamos a por el otro Meme amigo A ver Este es uno Donde está comiendo A ver Es la cena Todos los gatitos Aquí van a cenar Están comiendo bien ricos chicos Todos los gatos Ah pero Que pasó Porque el gato banana Siempre está triste Se fueron todos No Lo dejaron solo Y tiene que pagar No Que si tiene dinero Solo tenía un peso No Se enojó el chef Los otros gatos felices Ah le pagaron Le pagaron Pero todavía falta dinero No Chicos Van a tener que lavar platos Los gatos lavando platos No Pobre gato Pobre gato de banana Bro Que rayos es esto amigo Que ese misi acaba de tener un hijo Y era Huggy Y ahora Es un huevo Vale ese juego de los huevos Que raro Chicos aquí en level rise Creo que me van a dar dinero A ver 5600 dinero Perfecto ya Vamos acumulando un poquito más de dinero Eso no está para nada mal chicos Uy no Ahora me tengo que enfrentar A un montón de skibit y gato Cracks Vale Los ganamos a todos Y ya voy consiguiendo otra llave Con tres llaves sacaremos mucho más dinero Ay cuidado chicos Vale Tengo 10 gatitos de estos Así que todo muy bien Vale Y tengo el espacio para otro Vale Ahí ponemos a otro gato Vamos allá chicos Todos los gatos bananos Agua cat Ah ya Dicen el nombre de la fruta en inglés Recién me vengo a dar cuenta Miren Ahí está Que dice Que es como zanahoria A ver Limón Que es limón Después limón Tomate Tomate dice Vale ahí está chicos Vamos a intentar sacar a los perritos Ya saben eh Vale Ya no me alcanza más dinero Pero a ver que podemos mezclar con esto chicos Vale Mezclamos a este perrito Y ya no tengo más para mezclar chicos No tengo nada No no me queda dinero Hay que ver más memes chicos Pero por lo menos siempre ganamos No hemos perdido nunca chicos A ver nos vamos con el penúltimo meme Ya nos quedan los últimos dos chicos Que va a comprar Comida callejera No se le cayó la comida Está bien menso el gato Ah le dieron otro Si fue feliz Que No Y me dan otro Ya se va con los tres Que Le regaló los otros al gato ese Oh Habrá sido una trampa chicos Para obtener nada más la comida Puede ser eh Nos falta solo un meme Y ahora lo vamos a ver Primero quiero desbloquear al nuevo perrito Y obviamente vamos a conseguir A todos los gatos Banana No Otra vez aparecen los Skibid y gatos Pero los vamos a derrotar Vamos a derrotar Pum A tu casa amigo Vámonos A ver Creo que si puedo sacar a un nuevo perrito chicos Por lo menos un perrito saquemos A ver si se puede Vale Tenemos a dos zanahorias Un limón Vale ya no me alcanza más Pero Podemos sacar ahora a un perrito nuevo A ver dime que si por favor No ya no tengo más para mezclar Tengo todos los perros Prácticamente todos los perritos Solo me falta uno Y lo consigo Vale a la siguiente tal vez lo consiga chicos Vamos allá que quiero un nuevo dogue Nos enfrentamos a los Al siguiente nivel 10 Está más complicado Pero ganamos igual Y tengo otro spin Vamos con un nuevo spin Amigo Allá voy Oh Me dieron 5 cartas Que a lo mejor Creo que son No sé Pueden ser 5 bananas O 5 dogues Así que esperemos que sean dogues Para poder desbloquear al nuevo Y vamos con el último meme A ver Oh es animado chicos Se sube al elevador El gato banana No Pero aparece ¿Es un pato? ¿Es un pingüino? No lo sabemos Nadie lo sabe chicos Está comiendo y todo Oh No Pobre gatito banana No Se inundó todo No Uy amigo Hemos visto prácticamente Bueno todos Hemos visto todos Los memes de banana serie Amigo Ahora simplemente Tenemos que sacar al nuevo perrito Yo sé que se puede chicos Yo sé que se puede Por aquí me quitan 5 Pero tranquilidad Tenemos 5 más Tenemos la tercera llave Con eso me dan Ay no amigo Perdí casi todos los gatitos Pero ahora vamos a sacar a los perritos Yo sé que sí Porque además tengo 5 cartas Ay no Pero son 5 cartas de guerrero Amigo De gato Vale Aguacate Aguacate Vamos a sacar otro aguacate chicos A lo mejor y sacamos un nuevo gato No sé chicos Vale ya no tengo más de estos Solo tenemos este Tenemos otro gato limón Otro gato tomate Nuevo gato Pera El gato Pera Y no No es que ni siquiera me alcanza Para un perrito amigo Gastamos todo nuestro dinero chicos No El Dego es pobre chicos Pero aún así ganamos Todas las batallas Y hemos visto Todos los memes del gato Así que Dego Boomy ha conseguido su dinero Y obviamente tú vas a dejar tu like Para más Mira Boomy ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Boomy como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!